El municipio de Gata de Gorgos, donde residía David Lledó, continúa consternado por su asesinato. Apenas un mes después de su brutal asesinato a manos de un grupo de marroquíes combates de béisbol, el presunto asesino, Mohamed, ha sido puesto en libertad bajo fianza con medidas cautelares por la Audiencia Provincial de Alicante. Esta excarcelación ha provocado una ola de indignación y temor entre los vecinos de Gata de Gorgos, quienes temen por su seguridad y cuestionan el sistema judicial.